Música Hablemos del Benazepril Es un medicamento de tipo antihipertensivo fármaco inhibidor de renina angiotensina ¿Para qué sirve? Está indicado en el tratamiento de la presión arterial elevada hipertensión arterial Tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva Para tratar la insuficiencia renal crónica progresiva ligera o moderada excepto en pacientes con nefropatía poliquística hipertensiva o tubulintersticial Este medicamento disminuye las sustancias que contran los vasos sanguíneos haciendo que la sangre fluya mejor provocando una vasodilatación arterial Es usado en la prevención del deterioro renal inducido por diferentes causas disminuye la formación de angiotensina Este fármaco produce una relajación de los vasos sanguíneos aumenta con esto la orina logrando la disminución de la presión arterial aumentando el nivel de oxígeno y de sangre que llega al corazón Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Dígale a su doctor si es alérgico si está tomando otros medicamentos si ha tenido enfermedad del riñón diabetes si ha tenido diarrea intensa o vómitos si ha padecido esclerodermia lupus enfermedad de las válvulas cardíacas si va a ser sometido a hemodiálisis Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Contraindicaciones Este medicamento no debe usarse en algunos casos Hipersensibilidad al medicamento No usar antecedentes de edema angioneurótico o en pacientes con hipotensión estenosis de la arteria renal Reacciones adversas Este medicamento puede causar algunas reacciones Como cefalea Tos Mareos Somnolencia Al igual que sarpullido Desvanecimiento Coloración amarillenta en la piel Dolor de garganta Al igual que dificultad para respirar Fiebre Escalofríos Aturdimiento Y ronquera Bien Eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar Puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah Y regálanos un me gusta